Les hablo de cómo en el marco de la celebración de sus 25 años, la empresa Agroesa lanzó al mercado una línea de productos bio y sumo agrícolas de alta calidad y ajustados a estándares internacionales para proteger el medio ambiente. Edor Peña nos cuenta. Con el lema Volvamos a la Vida y con el propósito de brindar alimentos saludables a la población, la empresa Agroesa Bio, mediante una alianza estratégica con gestores del campo y fitotren, presentaron los nuevos productos que les brindan a los productores la oportunidad de proteger sus cultivos, según lo expresado por Pedro Espinal, presidente de la empresa. Hemos iniciado con un separio robusto, suministrado por fitotren, conformado por microorganismos de alta calidad. Además, contamos con la tecnología apropiada para producir una diversidad de formulados líquidos, tanto de productos simples como también consorcios de microorganismos bajo estándares de calidad internacional para el cuidado de todos los cultivos. De modo que para el cuidado y nutrición de los cultivos se requiere de insumos eficientes, se requiere de tecnología que hagan de la agricultura una práctica más integral cada día. De su lado, el señor Hugo Bianchá, gerente general de gestores del campo y fitotren, enumeró a los presentes los aportes de los productos a la preservación del medio ambiente y por ende al cultivo de manera saludable. Hay un crecimiento mundial de producción y consumo de cultivos verdes, mercados dispuestos a pagar un valor agregado significativo por producción verde, toma de conciencia de prácticas saludables, todo enfocado, obviamente, en un cuidado por el medio ambiente y por la salud pública. Al lanzamiento se dieron cita productores y funcionarios del aire agrícola de la región del Cibao, así como representantes de empresas de insumos agrícolas de la zona. EMAO, Eduard Peña, CDN.